para poder presentar justamente a Fernanda, porque Fernanda está con nosotros, está en un móvil en vivo y en directo. Queremos saber cuál es el movimiento que se está dando, porque aquí estamos a nada de la Navidad. Mañana ya vamos a estar recibiendo la noche buena, momento de la cena, de esperar la Navidad a las 12, dice. Ya la gente que tiene familiares en el interior, muchos trabajadores, la verdad que van preparando sus mochilitas para viajar a diferentes puntos. Y Fernanda Chamorro está ahí en la terminal de Asunción observando este movimiento y queremos saber y que nos cuente cómo vive la gente la previa a la Navidad. Buen día, Fernanda. Te recibimos aquí en la mañana de cada día con todo este informe. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gisela? El saludo también para Chiche, para Aníbal, para todos los televidentes. Es así, intenso ya el movimiento en esta jornada de personas que van llegando, algunas también saliendo de la capital de nuestro país, rumbo, en algunos casos, al interior, en otros al exterior, ya con miras a las vacaciones. Veíamos incluso ahí en la parte de arriba, al inicio del enlace, la cantidad de personas que ya está formando fila. En su gran mayoría ya lo hacen ahí en la parte superior para poder realizar la compra de algún tipo de pasaje. Gente que va abordando también taxis, vehículos particulares, otros que están esperando también del otro lado de la terminal. En fin, un movimiento verdaderamente incesante y ya se siente lo que será seguramente también mañana, en horas de la mañana y tarde, con respecto a las personas que van a ir llegando, o en todo caso, yendo en compañía de sus familiares a pasar las fiestas en otro lugar. Eso por lo menos es lo que se ve. Hola, don. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo te va? ¿Estás llegando de algún lugar del interior, del exterior? De Ciudad de Leste. De Ciudad de Leste. ¿Para pasar por acá las fiestas? Sí. Bueno, acá ya está la señora también esperando, con todo su equipaje, otras personas también que van ingresando en compañía de la familia. Hola, doña. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. ¿A dónde vas? A casa, pa. ¿A casa, pa? ¿A pasar un ambiente previo? Sí, sí. ¿Navidad y año nuevo? ¿Navidad solo? ¿Navidad solo? Sí, sí. Fuerza, gracias. Ahí está. Que tengan buen viaje. Bueno, vamos a hacer rápidamente el protocolo también nosotros para poder ingresar, porque eso sí, sí o sí, en la parte del exterior de la terminal se tiene que realizar el protocolo, incluso también de hecho vemos la gran cantidad de vehículos, en este caso del otro lado que van llegando el control y de repente el tráfico también que hay por momentos, chiche, Gisela. Qué bueno poder mostrar un poco esto, ser así demostrativo como está haciendo Fernanda para poder decirle a la gente que cumpla con todo el protocolo sanitario, porque cuidarse uno es cuidar a las otras personas. Ahora, nos sorprende la cantidad de gente que hay en la terminal de Unidos de Asunción, Fernanda, ¿eh? La gente que está a los alrededores, que está esperando a sus familiares, o que ya están listos a esperar a que llegue la hora para poder ingresar al predio y poder emprender viaje. Sí, es así realmente, fíjense, la gran cantidad de personas, sí. Después podemos consultar cómo se van a mantener los viajes, los horarios y eso por parte de las diferentes empresas de colectivos, porque hay mucha gente que pidió ya en su trabajo salir un poquito antes, para poder llegar a las 12 al interior, para poder pasar en familia, entonces, si vos me podés ayudar, porque en serio tengo mucha gente que me pregunta para poder tomarse ya la escapadita esa al interior en estos días previos. Estamos calculando las horas que quedan para poder llegar a destino. Funcionarios públicos, hasta las 12 de mañana, vaya a lo bajo, a suelto. Sí, hay que tener muy en cuenta, y eso sí, avisarle Gisela y que la gente que está viendo esto, le avise también a los familiares que van a viajar, que los horarios de los buses no se van a liberar, no van a haber buses en todos los horarios, sino siempre en los horarios normales en los que habitualmente se dan las salidas, se van a dar igual en estas fiestas, no va a haber ese horario liberado, como le llaman. Lo que sí van a hacer es, las empresas que tienen buses que salen en ciertos horarios, van a reforzar con más buses para la cantidad de personas que vayan a viajar. Pero liberación de horarios como tal no se va a tener. Sí una mayor cantidad de buses, van a dotar de más buses, más empresas que van a ir saliendo, en este caso, en los mismos horarios de siempre. Es cuestión, y ya varía de acuerdo al destino que vayan a tener. Ok, bueno, ahí está información para todas las familias paraguayas que están viendo en este momento el informe que nos presenta Fernanda. Van a tener los horarios marcados y establecidos, quizás el aumento de buses, pero no horarios nuevos para que puedan partir desde Asunción o llegar a Asunción para esta Navidad. A la gente que está viendo también hay que decirle me hora antes. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Toda la familia? Sí, sí, sí. ¿Eso es como la familia? Sí, sí. Sí, los atajos no van a hacer nada de daño, no, o gabejina. ¿Se enteró de todo? Sí. ¿De todo ya? ¿Y cómo vuelven, doña? El 5, el 6 por ahí. ¿5, el 6? ¿Ya te va a apoyar? Sí, la va a apoyar ahorita. ¿Mamá, es por ejemplo, porque está interés, ¿no? Ahí está la señora. Mucha gente así que se va con muchos bolsos, maletas cargadas y por sobre todo también, en este caso, la situación de tener la esperanza de poder pasar unas fiestas seguras en conjunto con la familia. Y por favor, la gente de la terminal de Unión Asunción, pónganse las filas, pongan más sillas. Mirá, los niños están ahí sentados en el piso, la gente de los alrededores. Nuestra terminal, yo le voy a decir algo, Fernanda, Chiche, a todos los compañeros. Más o menos hace 20 años que visito la terminal de Omnibus y no ha cambiado... Nada, no ha cambiado. Nada, digamos. Va para atrás, no para adelante. Es como que siempre se mantiene así. A ver, ¿dice? Sí. Si me dan un tiempito, acá hay un problema también, señor. ¿Me contás cuál es tu denuncia? Y nuestra denuncia es que nuestro colectivo tenía que salir a las 10 y media de la noche. De ayer. De ayer. Ajá. De la empresa de la Encarnacena y ahí están las señoras y eso todavía son personas ancianas. ¿Pueden pasar ahí en la plataforma? ¿Qué se están? Ah, bueno. ¿Por qué no salen? Ah, ahí también ahí se nos eco de esa denuncia. ¿Pero y por qué? ¿Y qué te dicen, don? ¿Por qué no estaban saliendo? Y nos viene el... El problema es que nos dijeron que esperen 20 minutos, esperen 40 minutos y no... Hasta esta hora no están viniendo todos. ¿Y así se extendió? Y así se extendió. Dicen que van a venir. ¿A dónde ese destino? Pero increíble. Casi 8 horas ya. Y teníamos que estar ya en nuestra casa. En la casa, claro. ¿A Encarnación se va en la gran mayoría? No, en la ciudad de Pilar. A Pilar. Ok. Vamos a ver un poco ahí en la plataforma 13, nos dicen, que es el problema... Bueno, y este tipo de denuncias son los que siempre le instamos también a los pasajeros a hacer. Y por sobre todo, si es que ellos detectan un aumento irregular en el costo de los pasajes, también se tiene que hacer la denuncia correspondiente. Fíjate, Gisela, en este lado de las plataformas, la cantidad de gente que está esperando. Ok, 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 Fernanda. Nosotros estamos notando ese movimiento y queremos saber un poquitito, a ver qué es lo que pasa por esas... Imagínate, Gisela, lo que te genera. Vos planeaste llegar a las 6 de la mañana a tu casa y todavía no saliste. No. No saliste todavía de Asunción. Que ahora con este horario del tránsito ya es... Uy, Dios mío, lo que van a tardar en llegar a Pilar, esta gente por... La salida nomás que implica de capital, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Quería nomás informarte... El reclamo del caballero que ese vuelo a la escena tuvo un desperfecto mecánico. Y por esas circunstancias, el humano arribó en su horario autorizado. Pero se daría aguacuando en cualquier momento. ¿Y cómo no tienen un horario teniendo en cuenta nada más que nos decían, hay personas mayores que están esperando? Sí, tienen un horario. En cualquier momento van a estar arribando por un desperfecto mecánico fue que no... Pero muchas horas ya para un desperfecto mecánico. ¿Qué horas le van a embarcar? No, a las diez y media de la noche. Un desperfecto mecánico, pero estarían arribando. Sería bueno que se acerque un poco a la gente de la agencia. Están todos allá. Toda la noche estuvimos acá, nos dijeron que iba a venir media hora, en 20 minutos, y nos tenían así toda la noche. Y pasamos horas y amanecimos aquí. ¿Cómo van a resarcir esto ahora? Parado, cansado. Hay gente que se descompuso, está por ahí. ¿Y no le dicen cómo van a resarcir el daño? Y dice que van a mandar otro vehículo. Y hasta ahora estamos esperando y todavía no llegó nada. Mínimo pasaje gratis para esa gente, ¿verdad? Claro, y sí, porque fíjense, en esta plataforma, me corrijo, la 17 es la que tenía que llegar el bus. Bueno, tuvo desperfectos mecánicos, se entiende también, pero lastimosamente estas personas no pudieron dormir porque le decían, en 10 minutos capaz llegan, 20 minutos capaz llegan. Entonces, estaban ahí en vilo durante toda la noche y han pasado horas. Ellos siguen aquí sin poder ir hasta la ciudad de Pilar y otros destinos más. Acá va llegando. Justo ahora, me parece que creo que es el que va a ingresar a esta plataforma. Pero si uno habla de un desperfecto mecánico, se ocurrió a las 10. Vos ya sabés que va a tardar eso. Le manda a la gente que tome la decisión si se quiere ir a su casa, si se quiere ir a dormir a algún lugar. No puede tenerle que cada media hora viene el bus. Bueno, yo creo que la mínima atención que pueden tener con esta gente es de devolverle su pasaje o darle un pasaje para otro momento o la vuelta gratis, no sé. Qué sé yo cómo van a solucionar, pero a mí me indignaría. Es así, bueno, acá ingresó otro bus a la plataforma, no corresponde a la empresa que tenía que llegar para estas personas. No es porque esta otra empresa, esta es Guaireña, y la que tuvo desperfectos mecánicos fue la Encarnacena. Bueno, Fernanda, mira, te agradecemos un montón que nos des este panorama que se está viviendo en la terminal de ONU. Es mucha gente que está viendo ahora, tiene que ir en las próximas horas para ir a pasar las fiestas al interior. Así que vayan previendo todo tipo de situaciones que les puede llegar a tocar de acuerdo al horario y a la situación que puedan vivir. Así que gracias, Fernanda, te agradecemos un montón. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Nos están ampliando esta noticia en instantes también a través de C9N. Bueno, seguimos nosotros con los agradecimientos, dice.